Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a hablar un poco despacio porque es de noche. Encuentran cadáver de un pandillero en San Pedro, Perulapán. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado esta mañana miércoles sobre el kilómetro 20 de la carretera Panamericana en inmediaciones del Cantón Buenos Aires, en el municipio de San Pedro, Perulapán, en el departamento de Cuscatlán. Primeros informes de las autoridades revelan que el fallecido tenía en su cuello una soga con la que se presume que le quitaron la vida. Preliminarmente se conoce que el fallecido era miembro de la pandilla 18 aunque de momento se desconoce el móvil del hecho. Pues como dice la noticia amigos y amigas habrá que esperar a ver que dicen las investigaciones sobre esto porque en esta noticia no aclaran nada que pasó. Está bien amigos hasta aquí la noticia porque ya no sé qué comentar. Gracias por ver mi noticia por favor denle me gusta a mi video y suscríbanse a mi canal. Apreten la campanita para que les avise cada vez que yo suba videos nuevos.